El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos se prepara para bombardear de nueva cuenta a Siria en respuesta al ataque con armas químicas de la semana pasada y llamó a Rusia a cesar su apoyo militar al régimen del presidente Bashar al-Assad. Rusia prometió derribar cualquier misil disparado a Siria. Está lista Rusia porque llegarán lindos y nuevos e inteligentes, dijo esta mañana el mandatario en uno de dos mensajes en su cuenta de Twitter. Trump agregó que Moscú no debería ser socio del presidente sirio, a quien llamó un animal que asesina con gas, que mata gente y lo disfruta. Nuestra relación con Rusia es peor ahora de lo que nunca ha sido y eso incluye la Guerra Fría. No hay razón para esto. Rusia nos necesita para ayudar con su economía, algo que debería ser fácil de hacer y necesitamos a todas las naciones trabajando juntas para en la carrera de armas, dijo en un segundo mensaje. En una reacción inmediata, el primer vicepresidente del Comité de Defensa de la Cámara Alta rusa, Yevgeny Serebrenikov, afirmó que su país responderá de inmediato si su ejército en Siria es golpeado por un posible ataque aéreo de Estados Unidos. Indicó que espera que en el posible ataque de Estados Unidos, las vidas de sus militares no corran peligro, ya que de lo contrario la respuesta de Rusia sería inmediata, como lo ha dicho el jefe del Estado Mayor. La vocera de la Cancillería, María Zakharova, también respondió de inmediato a las persistentes amenazas de Trump a través de su página de Facebook, en la que escribió que Estados Unidos debería guardar sus misiles inteligentes para los terroristas. Las amenazas se dan a dos días de que el propio presidente de Estados Unidos dijo que Washington tenía muchas opciones militares sobre Siria, luego del presunto ataque químico del fin de semana en Douma y advirtió que la decisión se tomaría en un plazo de 24 a 48 horas.